buenas tardes amigos y amigas estoy haciendo este vídeo para los que me siguen en youtube el líder de campo loro convocó ayer para que se pueda limpiar un poco el patio de la escuela de morcia ahora están haciendo algunos padres miembros de la comunidad haciendo una misma pieza ahora está tomando 3d a esta hora tomando 3d calor fuerte esto se va a poner lindo el centro de murcia se va a poner lindo con el acompañamiento del padre de familia limpiar mantener el patio buenas iniciativas con el pedido de las el director de de la educación departamento de educación de foquerón está tomando 3d para continuar después con el trabajo de la limpieza tenemos que estar con la limpieza después de con la limpieza vamos a tener clic en la limpieza el campo